Este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez. Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega. Muebles Edu Tapicería. Clínica Dental San Francisco. Intercom. Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Como todas las noches estamos acá en este espacio para conocer más de nuestra gente. Y claro que a la gente que siempre está compartiendo las diferentes entrevistas, diálogos que tenemos acá con nuestros invitados. Agradecerles de antemano por vuestra sintonía a través de este medio digital. Y por supuesto invitarles también para que compartan. Hoy tenemos un invitado de lujo. Así que ya mismo conoceremos de quién se trata. Y ya lo vamos también a invitar como todas las noches a nuestro compañero Ramiro Narváez. Y está listo el hombre por acá para poder compartir también esta noche especial con nuestro invitado. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Bienvenido a nuestro programa Escenario. Saludos Leonardo, un abrazo para ti y para todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de este canal virtual en todo el mundo. Ya estamos aquí en escenario Rostros que Dejan Rastros para presentarles otro invitado muy especial. En lo particular muy apreciado porque nos hemos conocido ya algún tiempo. Y me da en lo personal mucho gusto de tener acá a Norman Luna, un artista, un querido artista que lo conocí en Loja, pero ahora pasa en el Cantón El Pangui. Así que allá está haciendo surgir su talento también con su emprendimiento en cuanto a la música. Todo eso vamos a decirle que nos cuente Norman en este conversatorio que lo hacemos con mucho gusto aquí desde el Cantón Catamayo. Norman, un abrazo, bienvenido. Buenas noches, buenas noches, Ramiro, Leonardo, muchas gracias. Una vez más agradecerles por permitirme estar compartiendo con ustedes este momento tan bonito con la venia de vuestra audiencia, que es muy selecta y también muy numerosa. Muchas gracias para todos ustedes, para toda la provincia de Loja, de Catamayo, y bueno, para todo el mundo porque este canal también rueda por todas las partes del mundo, ¿no? Así es. Entonces, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes y bueno, para complacer en lo que pueda ser. Norbita, cuéntanos y cómo está el ambiente. Tú estás ahora radicado en lo que es la provincia de Zamora, Chinchipe, en El Pangui, efectivamente. Así es, Ramiro, como tú lo dijiste ya, tuvimos la bendición, la dicha de conocernos en Loja. Y bueno, es tu tierra, Loja, y yo estaba ahí de visita por un tiempo. Y bueno, tocó ya, bueno, regresarme para acá, de donde soy, de acá del Pangui. Estuve prestadito nomás para Loja por 10 años. Entonces, ya regresé para acá del Pangui, que es cantón de la provincia de Zamora, donde gracias a Dios se nos han abierto muchísimas puertas en este ámbito de la música, donde gracias a Dios pude hacer mi carrera musical y prestar los servicios que, que con la bendición de Dios he adquirido, los conocimientos ponerlos al servicio acá de mi gente, del cantón El Pangui. Conozco que tienes una hermosa familia, una esposa que te apoya mucho también, tus hijos. Cuéntanos, ¿tu esposa la conociste acá en Loja durante ese tiempo que trasladaste, o ella también es de allá, del Pangui? Bueno, este, gracias a Dios con ella hemos podido hacer compañía por muy largo tiempo. Desde adolescentes prácticamente la conocí acá en el cantón El Pangui, ella también es de acá. Y tuvimos un noviazgo de 7 años. Y luego decidimos formalizar y pedir la bendición de Dios con lo que es el matrimonio. Y bueno, fruto de ese amor, de esa compañía que nos prestamos diariamente, tenemos ya 5 hijos. Todos son varón, dijo Gerardo Morán. Y bueno, gracias a Dios hemos podido ser un poquito compatibles en el ámbito profesional, porque ella también es artista. Ella es, pinta, hace cuadros, murales, es artista plástico. Entonces, compartimos ese talento y nos entendemos en ese sentido cuando tenemos que salir, cuando tenemos que quedarnos en otros lugares. Y gracias a Dios ha habido un poquito de comprensión y eso se va madurando mucho. Ha venido madurando bastante. Y bueno, podríamos decir que en ese sentido, por el momento, no hemos tenido problemas inconvenientes en ese sentido. Pero, ¿y cuál fue el objetivo, Norman, que decidiste o decidieron ya como pareja, como familia, salir del Pangui, radicarse durante alrededor de 10 años, dices, acá en Loja? ¿Y cómo fue esa vida? ¿Fue fácil, difícil, tuvieron inconvenientes? ¿Cómo fue esa lucha ya durante todo ese tiempo? Sí, bueno, es un poquito difícil, digámoslo así, porque en ese tiempo nosotros habíamos terminado recientemente lo que es el colegio. Entonces, uno aún en esa edad no tiene una madurez suficiente como para saber llevar una relación, ¿no? Yo la entiendo así. Es posible que muchas personas sí tengan esa madurez, pero para mí al menos se hizo un poquito difícil porque aún éramos novios con mi esposa y ella quedó todavía acá en el Pangui y yo salía loca porque tenía que estudiar en la universidad y ella todavía se quedó terminando lo que es el colegio. Entonces, era un poquito complicado porque siempre habían esos celos, ¿no? Que para mí son normales, deberían haber celos siempre, pero ya cuando pasan a ser extremistas, los celos ya son también dañinos, ¿no? Dañinos. Pero gracias a Dios lo hemos podido llevar, como te digo, desde el inicio hemos podido ser comprensibles. Ella decía mucho cuando había algo de que no podíamos sobrellevar y yo también he cedido mucho en algunas veces. Y yo creo que es eso, ¿no? Es ese intercambio de no es que tengamos que ser iguales, que tú tienes que ser como yo quiero que seas, ni eso no, sino que tratar de ser compatibles con los defectos y con los carismos de cada uno, sí. Sí, bien, bien. Muy bien, Norman. Y durante ese tiempo que tú estuviste en Loja, dedicado a formarte, a tus estudios, ¿cómo hacías para, sobre todo para sustentarte en tu alimentación? Tenías familia aquí en Loja. ¿Cómo compensabas la parte económica? Trabajabas ya en ese entonces. ¿Cómo hacías para salir adelante? Ese es un muy buen punto, Ramiro, y yo siempre, siempre lo he contado, siempre he testimoniado de esta etapa, de esta etapa de mi vida, porque aquí debo agradecer muchísimo a mis padres que me apoyaron siempre para lo que yo quiera hacer. Y siempre mi gusto fue por la música. Desde los cinco años yo cantaba, ya me hacían cantar en los momentos cívicos en la escuela. Y de hecho, a mis profesores les gustaba cómo cantaba, de tal modo que ellos se reunían al momento del recreo, los profesores, hacían un círculo de profesores para conversar, y me llamaban para que canten. Me paraban en el centro del ruedo que ellos hacían y me hacían cantar y me daban, en ese tiempo, yo me acuerdo que eran como cien sucres. Bastante plata. Cuando yo tenía, más o menos cuando tenía cinco años, estaban a punto de terminarse los sucres ya, y pasaban la dolarización. Y eso te iba motivando, Norman, me imagino que eso te iba cada vez más motivando. Sí, sí, por eso yo siempre me he considerado una persona bendecida, por Dios, porque desde el inicio yo tuve ese apoyo, sea de mi casa, sea de los amigos, sea de los profesores. Siempre hubo ese apoyo incondicional, hasta el punto de que ya terminar el colegio, salía a terminar a hacer realidad ya profesionalmente mi sueño de ser músico en la universidad. Y yendo a la pregunta que tú me hiciste concretamente, Ramiro, en la universidad, mi vida en Loja te puedo decir que fue magnífica, excelente, y no tengo nada que quejarme, sino agradecer a la gente lojana, porque allá mi sustento era esto, de cantar. Nunca pasé necesidades económicas, y porque siempre tenía el apoyo de mis padres, y si ellos no avanzaban a apoyarme, mis hermanos, y como soy el último de todos mis hermanos, entonces mis hermanos ya estaban en las posibilidades de ayudarme. Y si no había ese apoyo, pues había la siguiente parte que era mi talento, donde siempre me incliné por la música religiosa, por cantar en Eucaristías, y conocer por este medio a personas muy espirituales, a sacerdotes. Uno de mis pilares fundamentales fue el padre Armando Jiménez, que en paz descanse, y entre los que me acuerdo, el padre William Arteaga, el padre Luis León, y no, bueno, por temor a dejar de menos a alguien, no quiero seguir nombrando, pero todos, todo el personal ha sido bueno conmigo, y bueno, como te digo, yo pasé de lo mejor en Loja, y lo sigo pasando todavía ahora, gracias al apoyo de toda la gente, y a la profesionalización que puede hacer con la música. A propósito de que mencionaste al sacerdote, que ya no está físicamente con nosotros, Armando Jiménez, que fue rector del Santuario del Cisne, tú colaboraste, trabajaste un buen tiempo, ¿no?, en lo que tiene que ver en la parte coral, ahí en el santuario. Por ocho años, Ramiro, yo, bueno, trabajaba a los fines de semana, lo digo, trabajaba porque ya hubo un tiempo donde a la parte eclesiástica también se le obligó a que tenga que dar nombramientos, dar seguros a los que colaboraban ahí, que pasen a ser como trabajadores, entonces el Padre Armando Jiménez me hizo un contrato de trabajo, entonces yo iba sábado y domingo a cantar las eucaristías en el santuario, y es bueno porque, aparte de que yo ayudaba ya el Padre una vez en vida, y por eso me ha quedado como testimonio que uno, cualquier expresión de sentimiento hay que hacerlo en vida, él una vez en vida me dijo, a mí me hace bien que tú vengas acá, me hace bien, me siento bien, entonces eso para mí era algo motivante para también seguir acompañando, ¿no?, y bueno, gracias a Dios pude servir ocho años en el santuario del Cisne, y con el apoyo económico también de ahí, fue lo que yo también pude estar bien, vivir bien en la ciudad de López. Seguro te dejó una bonita experiencia de ese tiempo que serviste, ¿no?, ahí en la basílica del santuario del Cisne. Seguro que sí, imagínate Ramiro cantar ahí a las plantas de la imagen de nuestra churonita, de la Virgen del Cisne, la cual me ha hecho innumerables milagros, milagros, me ha ayudado a conseguir a mi Padre Dios por la intercesión de ella, innumerables milagros en mi vida, en la vida de mi familia, y bueno, imagínate cantar a las plantas de ella, que ella es tan buena, nuestra madre, ¿no? Y bueno, Norman, seguimos platicando un poco, pensando en todo lo que ya nos habías narrado, tu historia, parte de tu historia, tu vida, de un joven que emigró prácticamente desde su lugar natal hasta la provincia de Loja, la capital, y pues, bueno, de ahí a estudiar, un profesional. ¿En qué momento, Norman, se te ocurrió dedicarte en un mayor porcentaje a hacer música cristiana católica de manera especial? Sí, Ramiro, prácticamente no es que me incliné a la música religiosa, sino que yo nací como músico en la música religiosa, porque desde que aprendí a poner mis primeros acordes en una guitarra, eran alabanzas para Dios, tuve la bendición de que mi Padre perteneció siempre y sigue perteneciendo a la renovación católica carismática, acá en el FANGY, entonces, ahí fue donde me enseñaron un par de acordes y luego, con la bendición de Dios, uno va un poquito autopreparándose y ahí fue donde nació mi deseo por hacer música religiosa. Podría decir que esa es una de las herencias de tu papá. Así es, así es. Entonces, cuando ya llegué a la ciudad de Loja, tuve la posibilidad de grabar, de hacer mis propios temas de música religiosa y pues la aproveché. Y ahora son mi recuerdo de haber trabajado en este ámbito de la música religiosa y con ganas de seguir trabajando más. Tengo por ahí temas que están en el horno ya, así que pilas que algún rato aparecen por ahí. Sí, sí, Norman. Vemos que estás con muchas ganas de hacerla trinar a esa guitarra a la que es tu compañera. Bueno, luego de tu esposa, pues yo creo que la guitarra es tu fiel compañera, Norman. Así que, una canción nos caería muy bien a esta hora, ¿no, Norman? Sí, claro, con mucho gusto. Quiero dedicarles un temita que nació a medida de que, bueno, a veces uno se pone a dudar también, ¿no? Cuando rezas, así sea un Padre Nuestro o una oración corta, pidiendo por el mundo entero, pero al mismo tiempo te dice, y si todo el mundo está de cabeza, ¿qué saco yo rezando un Padre Nuestro? Pero al mismo tiempo vino una respuesta que dice, así como tú estás rezando un Padre Nuestro, muchas personas lo estarán haciendo en diferentes partes de todo el mundo y se juntarán y llegarán a los oídos de Dios, ¿no? Entonces, esta canción tiene un mensaje también a siempre estar unidos, siempre estar juntos y no perder la esperanza. Esta canción dice, Tengo tu gracia. Como mis pies en el arenal, como una gota en el inmenso mar, así mi vida es ante tu poder, así mi boca es al rezar, como una pizca de miel sobre la hiel, como grano de azúcar en mi café, así mi vida es tu presencia, Señor, así mi boca es cuando hablo de ti, pero tengo tu gracia y a mis hermanos, que con pasos juntos el mundo temblará, si somos gotas de amor el mar reventará, si somos gotas de amor el mar reventará, si somos pizca de miel el mundo temblará, si somos pizca de miel el mundo temblará, pero tengo tu gracia y a mis hermanos, que con pasos juntos el mundo temblará, si somos gotas de amor el mar reventará, si somos pizca de miel el mundo temblará, bueno, yo creo que en estos tiempos tan complicados, tan difíciles por diferentes situaciones, sobre todo por esto de la pandemia, que la humanidad está atravesando, yo creo que esta canción, música con este tipo de mensajes, yo creo que nos llegan muy bien, y nos animan muchísimo, gracias Norman, bueno, fíjate que estaba pensando en esto de la música católica, de la música religiosa, siendo tú un profesional de la música como tal, ¿cómo manejas esto? porque me imagino que también te han pedido que hagas la música normal, si se quiere decir, o la música secular, la música popular, bueno, hay dos cosas, dos momentos acá, ¿cómo tú manejas estos dos momentos, Norman? Es muy fácil este, Ramiro, es muy fácil que una cosa te saque de la otra, porque si en realidad vemos, son dos mundos diferentes, tú no puedes estar concentrado acá, alabando a Dios, y estar concentrado, veamos el otro extremo, en cantar en un bar, entonces las dos cosas son totalmente diferentes, y ese ha sido un tambalear duro mío, porque como músico, yo no puedo decirle a una persona que me dice, ven a cantarle a mi esposa, que estamos cumpliendo un aniversario de casados, ven a cantarle, y bueno, yo tengo que hacer música popular, y como músico, no le puedo decir, sabes que yo no canto esas canciones, entonces, es muy difícil, pero, yo le agradezco mucho a mi Padre Dios, y a personas de carácter religioso, como sacerdotes, monjitas, que también he buscado orientación, y bueno, me ha regalado el Señor la sabiduría, para saber llevar las dos cosas, y la música popular, es para mí, mi trabajo, y tengo que encaminarme bien, hacer bien el trabajo, y siempre dando testimonio de mi fe, en ese trabajo que lo hago, entonces, para mí ha sido un poco difícil, pero lo estoy llevando de mejor manera, gracias a la bendición de Dios. Norman, ahora como docente, como profesional, en lo que tiene que ver la música, en el canto, en la guitarra, en todo esto, todo este arte, ¿cómo te ha ido? Porque también has sido instructor, en algunos momentos, si nos puedes contar esas experiencias, lo que sí es de calidad de nuestro invitado, así que no vamos a desperdiciar este momento, y vamos a seguirte escuchando Norman, bueno, te había pedido que nos cuentes, respecto a tu trabajo, ya como docente también, en cuanto a la música. Sí, hola, hola, bueno, sí, mil disculpas también, bueno, continuamos, lo que les había dicho, que la parte de ser docente, particular, diríamos, en esta ocasión, porque es una academia, la que estoy llevando a cabo acá en el Cantón, el PAN, y una academia de música particular, aparte de ser un ingreso económico para la familia, para la casa, la satisfacción más grande es poder enraizar también en personas, en jóvenes, niños y adultos que tienen esas ganas de aprender música, de ser músicos, y no hay la satisfacción más grande que ver que alguien pueda cumplir su sueño, ¿no? Entonces, para mí, la satisfacción más grande es regar esta semilla, esta semilla de la música, en el Cantón, el PAN, y en la provincia de Zamora, y en todas partes donde se pueda. Ya, la academia se llama, lleva tu nombre, ¿no? Sí, sí, por el momento, no he buscado otro nombre, le hemos puesto Norman Luna, y entonces se llama la Academia de Música Norman Luna del Cantón, el PAN. Bueno, ¿y qué tipo, bueno, te estás direccionando a enseñar música popular, netamente popular, o también religiosa, Norman? Popular y religiosa, este Ramiro, de hecho, en el eslogan, en el, en el, en el logo de la, de la academia, dice ahí, música popular y religiosa. Ah, qué bien, ¿y cómo te ha ido? ¿Qué tiempo lleva ahí a la academia? ¿Y cómo vas manejando? ¿Alguien te acompaña también a dar las clases, o lo haces solo? Sí, sí, claro que si no, uno solo es muy difícil, eh, bueno, ahorita estamos como renaciendo por este problema que todos tuvimos del, del COVID-19, tuvimos que cerrar las puertas, y bueno, hasta antes de la pandemia veníamos trabajando con tres, tres docentes, y bueno, tuvimos que cerrar, y ahora estamos renaciendo otra vez, estamos ahora entre dos, y hay una persona que me ayuda, y bueno, ya vamos para los siete años de, de camino con la academia. Ya, ¿y cuál ha sido la aceptación? ¿Cómo has visto el resultado? ¿Han aprendido los, los, los alumnos? Claro que sí, tenemos ahora ya producto que, que está dejando muy, muy en alto la, el, no solamente la academia, sino el, al cantón, el pangui, a nivel provincial, como es conocido, un festival grande, acá en la provincia de Zamora, cantares de mi infancia, donde hemos alcanzado los primeros lugares, ya con alumnos de acá de la academia. Interesante, Norma, bueno, tú eres un hombre muy visionario, soñador, emprendedor, en un tiempo también, hiciste, creo que algo que no iba con la música, pero pues tú le ponías ganas para salir adelante, me acuerdo cuando distribuías, preparabas, distribuías comidas. Así es, este, Ramiro, hay veces que uno no, no tiene explicación para, para actos, que a veces uno se, se toma en cuenta, pero, el, lo que yo siempre he dicho, y ha sido mi filosofía, es que el tiempo, te dará respuestas. Y yo todavía no he encontrado mi respuesta, pero lo sigo esperando. Es verdad, lo que tú dices, Ramiro, alguna vez intenté, ya siendo profesional, dejar la música, dedicarme a otra cosa, y, y me ha gustado, me gusta, y siempre me ha gustado lo que es la cocina, la comida, y dejé la música, y me dediqué a lo que es la comida. Estuvimos trabajando con mi esposa, por cuatro años, durante este, este ámbito de la comida, y, bueno, me vino una enfermedad, me dio una parálisis facial, por esto de, de mucho ajetreo con la comida, mucha preocupación, y entonces fue donde le dije, ahí nomás, al negocio, mira, gracias a Dios me pude recuperar bien, y me fui a desempolvar mi guitarra. Volviste a la música. Así es. Bien, Norman, todo es parte del proceso de vida, y todo es aprendizaje, nada es en vano. Cuéntanos, nos hablabas también de un convenio, que tienes ahora mismo con la institución de orden público en Zamora, Chinchipe. Por estos vacacionales, que es el mes de julio y agosto, hemos aliado un poco lo que es la academia con la Casa de la Cultura, aquí de Zamora, para dar los cursos vacacionales, entonces las puertas de la academia de música Norman Luna, están abiertas para dar los talleres vacacionales gratuitos, a toda la población del Cantón El Pan, y auspiciados por la Casa de la Cultura de Zamora, Chinchipe. Ah, pues qué bien, qué bien, Norman. Ya casi para terminar, ¿cuál sería la siguiente canción que quisieras compartirnos, regalarnos para todos quienes te están viendo, te están escuchando, tus amigos, tus conocidos, tus fans, y mucha gente que te está conociendo ahora? ¿Cuál es la canción que nos dejas? Bueno, una canción que nació cuando yo aún trabajaba y ayudaba animando las eucaristías en el Santuario del Cisne, que nació al ver cuánta gente llegaba, sobre todo en el mes de agosto, a ver a la churonita, una canción que dice En tu Santuario. Juntos en tu Santuario, Madre del Cisne, llevando en el pecho una canción, venimos a cumplir nuestras promesas, y agradecerte por tu protección, y agradecerte por tu protección. Estás a nuestro lado, Reina del Cisne, no caeremos en la tentación, estar siempre a tu lado es lo que anhelamos, y mediante ti al Padre llegar, que no nos falte nunca tu dulce amparo, siempre nos acompañe tu bendición, ser tú quien ilumine nuestro sendero, y nos lleve tu gracia a la salvación, Que no nos falte nunca tu dulce amparo Siempre nos acompaña tu bendición Es tú quien ilumine nuestro sendero Y nos lleve tu gracia a la salvación Amén Le damos un fuerte aplauso No solo con las palmas físicas sino con nuestro corazón Gracias Norman por esas bonitas canciones, por este tiempo maravilloso Y quisiéramos preguntarte finalmente ¿Qué es lo que a ti te inspira para escribir, para inventar? Estas canciones, estas melodías ¿Qué es lo que te inspira, qué es lo que te motiva, te da fuerza a ti Norman? Muchas gracias Ramiro Que tiende a enfriarse, tiende a tambalearse Y ahí está nuestra madre como nuestra mayor intercesora Para echarnos una manito y su bendición Bueno, tu familia es un pilar fundamental Quisieras enviarle un mensaje para tus amigos, para tus alumnos también ¿Algún mensaje final en este programa? Claro que sí, siempre, sobre todo a mi familia A siempre seguir adelante Siempre buscar fortalecer la fe Para que todos estemos bien Porque si nuestra fe se enfría Pues todo será más difícil Como dice nuestro Padre Dios Vengan a mí que conmigo la carga es llevadera No es que nos va a quitar la carga Sino que nos va a hacer más fuertes para resistirla Y a mis alumnos Meterle ñequia Siempre le digo a todos Siempre pa'lante Y si queremos algo Soñamos con algo Pues hay que trabajar duro ¿Y cómo harían para acercarse Para conocer la academia Para inscribirse? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay límite de edad? ¿Cómo es el asunto? Sí, bueno Por el momento estamos trabajando con personas Con niños a partir de los 8 años en adelante Sin límite de edad Porque todos estamos en capacidades de aprender Y simplemente pueden contactarse Por mi número de WhatsApp O los que están cerca Pueden acercarse también A las instalaciones de la academia Que está junto a la escuela Cacha Que es muy conocida acá en nuestro cantón Y bueno Seguirán ya por el letrerito Que está ahí Un letrerito grande Que dice Academia de Música Normanduna Bueno, o si no que te busquen Pues en el Facebook Creo que estás pues en las redes también En Facebook Estoy también como Norman Luna Todos estos temas Y muchos que Con la bendición de Dios He podido grabar Se te apagó Normita en el Micrófono De Norman Te quedaste sin audio Exacto Compartir un poquito de música religiosa ¿No? Bueno Norman No avanzamos a escuchar lo anterior Porque se te quedó muteado el micrófono Pero Bueno, gracias Norman Por habernos acompañado De parte de todo el equipo De Este programa Escenario Rostros que dejan rastros Pues te agradecemos muchísimo A ti y a tu familia Y pues que sigas adelante Con esos proyectos Y que Dios te bendiga mucho La Virgen Santísima También pues te Te siga Siga siendo la intercesora Para ayudarte En tus sueños En tu proyecto de música Gracias Gracias por habernos acompañado Gracias a ti Ramiro Gracias Leonardo Que Diosito los bendiga Y Siempre para adelante Con este proyecto De De comunicación ¿Sí? Dios les pague a ustedes Gracias Estuvimos con Norman Luna Licenciado En Educación Musical Oriundo Del Cantón El Pangui En la provincia De Zamora Chinchipe Con quien hemos contactado En esta ocasión Para conocer Brevemente Parte de su trayectoria Su historia Su vida Como profesional Como músico Como ser humano Aquí en nuestro programa Escenario Muchas gracias Norman Y gracias a nuestros amigos A ustedes amigos televidentes Que nos acompañan Día a día Aquí en su programa Mañana Estaremos con otro invitado A las 18 horas Con 35 minutos Hora de Ecuador Que la pasen muy bien Un abrazo Aquí se cierra el telón Volveremos con más invitados Y nuevas experiencias En nuestra próxima función Escenario Rostros que dejan rastro Rostros